La tarde se alega, es en los darís, la noche parece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Y me ahoga esta pena, no puedo oír, las olas no me hablan de ti He sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Y me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre En noviembre sin ti, es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre escrito en mi piel Y ya dice madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Y me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti, es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Y otra vez 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 Gracias.